Hola. ¿Y tú? ¿Qué es lo que? ¿Y tú estás recogiendo? ¿Tú no vas? ¿Para dónde? Para allá. ¿Para allá, para allá? ¿Para allá, para allá, para allá? No, yo le dije que mi sueño es que me... Bueno, ¿tú te acuerdas que una vez entramos y yo iba saludando y chocándole los cinco a todos los centinelas, haciendo corros? ¿Te acuerdas? Yo le dije, yo lo único que pido es que me permitan entrar voceando un día. ¡Uey! ¿A dónde está mi loco? ¡Uey! ¡Luis! ¿Qué es lo que tú vas a preguntar? ¿Y dónde está Luis? Ese es mi sueño. Que me dejen entrar voceando, igual que aquella vez. ¿Tú te acuerdas? ¡Ay, no, maní! ¿Y tú me decías que tú estás rompiendo todos los protocolos? Y yo decía, no, yo no sé de eso. ¿Tú te imaginas aquí entre tú y yo? Yo no quiero pensar en la Dari. ¿La Dari en el palacio? No, mi amor. ¿La Dari? ¿Y la Dari se ha enterado de eso de Chevere Night? ¿De la Dari? Lo que pasa es que la Dari, te voy a decir, la Dari está trancada. Yo ni he vuelto a saber de ella. La Dari tiene un terror, que está trancada en cuarentena. Y entonces, Dari no sale porque él está viviendo en un apartamento con un sobrino de una amiga de él que es homofóbico. Yo sé, yo sé. Y Dari está cogiendo tanta lucha con ese muchacho en ese apartamento. Pero ¿y cómo ella está manejando y controlando el que a Milagro, su pana, la hayan nombrado ahí? Yo creo que él la llamó. Lo que pasa es que yo no he podido hablar con Milagro porque a mí me han mandado más de 200 currículum. Yo no me imagino, yo no me imagino la pobre, yo no me imagino la pobre Milagro. Júntalo con los tres mil míos, júntalo con los tres mil míos. Y yo se lo he planteado, o sea, sin media cinta. La mejor manera de yo apoyar a mi hermana Milagros para que haga un buen trabajo es no molestarla. Simple. Yo le digo a todo el que me escribe, yo le digo, cuente con eso, mi hermano. No, yo no. Yo lo digo de entrada, yo lo digo de entrada. No, 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 no. La mejor forma de tú apoyarla para que haga un buen trabajo es sin tú llevarle currículum, sin tú... Lo que pasa es que hay dos tipos de personas que te piden ayuda y hay dos tratos diferentes que yo le doy. Hay uno que es el que siempre mantiene contacto contigo por una u otra razón y que te entre un mail de él o una solicitud de él. No te parece extraño porque siempre te ha dado seguimiento. Claro. Y ese uno lo trata diferente. Mira, de verdad, yo no sé si ella ha armado su equipo, yo no me meto mucho en eso. Yo la apoyo 100%, pero yo esas cosas no opino mucho. Eso tú le das un trato diferente. Pero a los que tienen ocho años sin llamarte y de repente te dicen, mi hermano. Uy, a papá. ¿Cómo tú estás? ¿Qué de tu vida? ¿Todo bien? Mira, te estoy llamando. Entonces a eso yo le contesto un poco... Importante. Sí, un poco radical. Yo le digo, oh, pero yo pensaba que tú no te sabías mi teléfono. Te lo aprendiste cuando nombraron a Milagro. Mira, muchacho. Sí, yo se lo digo así a la franca. Es que hay gente que se lo merece porque la gente debe ser menos descarada. Ay, Dios, tan delenguado. Tan delenguado. Bien hecho. Tan delenguado. La gente no puede ser tan descarada. Tú no puedes ser... Claro que sí. No, pero tú no... Claro que la gente puede ser descarada. Oye, gente. Eso es como las boletas. Claro que sí. Eso es como las boletas. Yo tengo un familiar. Yo no voy a decir que es primo, porque no es primo muy cercano. Pero yo tengo un familiar que nada más me llama cuando hay espectáculo. Por el amor de Dios. Bueno, menos mal que yo te llamo con más frecuencia. Te puedo mandar un currículum, manín. No, mi amor. A ti no se sabe cuál llama más, porque yo también estoy muy pendiente de ti. Dime a ver. Dime a ver. Mando. Te lo mando. Mándamelo. Oh, pero... No. Yo creo que todos los que queremos a Milagros como la queremos, haremos nuestro esfuerzo para que ella haga el trabajo que nosotros sabemos que va a hacer. Sin ninguna duda. Yo te voy a decir algo. He visto mucha gente felicitándola, mucha gente felicitándola de corazón, mucha gente felicitándola por Lambone para ponerse presente. Yo he visto muchas cosas en la política que le he cogido un terror, aunque soy un poquito contestatario y quiero lo mejor para mi país. Yo he visto cosas de verdad. O sea, yo ver un político, tenerse que sentar en la mesa a comer con 14 gente lambiéndole al lado y cada uno proponiéndole algo diferente. Para mí eso es grave. Tú perdés la felicidad, tu familia, todo eso. Pero yo más que felicitar a Milagros, yo creo que realmente a quien yo tengo que felicitar es al presidente electo, porque creo que tomó una gran decisión y realmente se nota la intención de hacer cambios y de hacer las cosas diferentes en gente con credibilidad. Bueno, pues yo creo, pienso lo mismo que tú. Pienso que la designación de Milagros en esa posición es un voto de confianza a la capacidad de Milagros. No hay cosa en la que Milagros se haya involucrado que no haya sido exitosa. Y el mayor éxito de Milagros está en la cara que le plantó a la mayor dificultad que la vida le presentó juntas, que fue la pérdida de su hermana y el cáncer de mamá. O sea, yo apuesto a Milagros y pago el doble, porque necesito un chelito. Apuesto a ella y pago el doble. Apuesto en todos los sentidos y en preparación, en que lo va a hacer bien y en honestidad, porque es un puesto bastante difícil. Van a haber muchas bocinas a ofrecerse como bocinas para este nuevo gobierno también, aunque fueron bocinas de otros. Y para eso hay que ser muy radical y yo creo que esa es la posición idónea. Esa es la posición que falta a ella. Para Milagros. Sin ninguna duda. Hay aquí entre tú y yo, cachendosa. Un caché, un caché. Ah, sí. Ah, no, espérate. Que este gobierno también está de caché. Sí, un caché de bocinas. Sí, no, pero ellos tienen por todos lados. Es con su in, es con flow. Mira, ven acá. Una cosa, Manín. Es de verdad que no es importante el Día de los Padres. ¿Cómo que no es importante? ¿Para la vida emocional o para la vida económica? Porque era de eso que íbamos a hablar y mira por dónde vamos. Eso es como cuando yo voy a anunciar una obra ya. Y cuando me paro y me paro en el carro digo, señores, pues yo no dije ni la fecha. O sea, es que lo que pasa... Hablamos de todo, pero de la obra. Manín, es que ustedes dos parecen como dos... ¿Dos comadres? Dos comadres poniéndose al día. O sea, de verdad, ustedes parecen dos comadres. Mira, a propósito de dos comadres, tenemos una conversación pendiente en un live conmigo. Yo te voy a decir... Desde que tú quieras. Tengo miedo de eso. No. Ahí vamos a reír, vamos a llorar, a gritos de todo. Yo creo que con el tiempo han ido cambiando muchísimo las cosas, porque en estos días he oído mucho sobre la nueva masculinidad. Yo no sabía que la ejercía, porque yo lo hacía sin la intención de que estaba cambiando algo. Yo simplemente hacía lo que yo sentía. Pero yo pienso que están cambiando mucho las cosas. Yo pienso que cada vez se le está dando más importancia a los padres modernos. Los padres hoy en día tienen mucha presencia, incluso con todo el respeto y sin minimizar, por supuesto, para hablar bien de los padres modernos, no voy a dejar caer... No, ni hablar mal de las madres modernas. Pero, por ejemplo, hoy en día tú vas a una reunión de un colegio y el 60%, o vamos a ponerlo para balancearlo, el 50% son los padres que están ahí. Sí, sí. Y antes no era así. Antes tú pedías un papá porque era viudo. Sí, pero tú sabes también que es un reconocimiento que hay que hacerles a las madres de ahora. Yo creo que nosotros estamos viendo cada vez papás más involucrados. Pero tú sabes por qué se están involucrando esos papás. Porque las mamás también se lo están permitiendo. Porque no los descalifican. Porque no, espérate, no hagas eso que tú no sabes cómo eso se hace. Déjame hacerlo yo. Que aceptan que la muchachita salga para la calle disfrazada fue porque la vistió su papá, no porque la vestilló. Entonces, yo no sé si tú te acuerdas de un video que se viralizó de un papá que cogió un tutorial y aprendió a peinar a su hija. Y le hace colita con una aspiradora también. Ah, sí, yo lo vi ese. Yo le hacía 30 a Agatha también. Ya va vuelta y ya está el muño hecho. Exacto. Entonces, yo creo que sí, Irving. Yo creo que tú tienes razón cuando tú planteas que hoy día los papás se están involucrando más. Yo creo que hay menos miedo al... A los... A eso que tú... Al estigma. Sí, y a que tú te dedicas a esto, como que no hay ese machismo ya de que el padre entienda eso es la mamá la que se encarga de eso, yo no tengo que estar preocupada. No, al contrario, yo siento como que... Así como hay muchas cosas que han ido involucionando, yo creo que hay muchos padres que han evolucionado en eso, que no le da vergüenza estar pendiente de sus hijos, estar todo el tiempo. Antes tú... Hasta para irlo a buscar al colegio. Ahora tú ves la cantidad de padres presentes en las reuniones. Muchas veces, incluso los psicólogos hablan primero con el padre. Es más, yo he visto ocasiones en que los psicólogos en los colegios, cuando hay algún conflicto, prefieren hablar primero con el padre, porque es más sobrio que con la madre. Porque la madre tiene una tendencia a que desde que el hijo tiene un problema, es culpa del otro de una vez. Ah, ok. Y llega como un gallito al colegio de una vez a pelear. Espérate, ¿qué fue lo que...? Sin embargo, el padre llega primero como a escuchar, ¿qué fue lo que pasó? Aceptar. Ustedes son prácticos, Irving, a diferencia de nosotros. Nosotros somos honestamente emocionales, y ustedes los hombres, ¿qué es lo que hay? Ok, esto, y después ustedes sacan conclusiones. Nosotras muchas veces sacamos conclusiones antes de saber lo que está pasando. De una vez. Una cosa, Irving, tú que tienes una familia compuesta, ¿cómo es la celebración del Día de los Padres? Y eres un... o sea, tú estás modelando el estilo paternal de tus hijos varones, y estás modelando el estilo paternal de las parejas de Agatha y de... De Alana y Alicia. De Alana y Alicia. ¿Entiendes? O sea, estás modelándolo. Porque una cosa... Jorge Murillo está ahí. Jorge, ¿cómo estás? Te puedes introducir, ¿eh? Una cosa es que... Hola, suena. Y está con nosotros a Tommy. O sea, hagamos esta dinámica entre todos, porque definitivamente, tú estás diciéndole a tu hija... Tu hija está construyendo un ideal masculino. El papá que yo quiero para mis hijos es un papá que se parezca a mi papá. Pero en los varones tú estás construyendo un... Yo, como papá, voy a ser como fue mi papá conmigo, porque me gustaría que mis hijos recibieran el trato que yo recibí de mi papá. Tú lo has dicho perfecto, así es. O sea, yo no soy más que tratar de darle a mis hijos lo mismo que me dieron a mi papi y mami. Y eso por un lado. Y por otro lado, la constante preocupación de que mis hijos sepan cómo se trata una mujer, aún en conflictos, y que mis hijas sepan cómo ellas tienen que ser tratadas. No hay ninguna justificación, porque ellos han estado presentes en momentos difíciles míos, como pareja, como persona, como sea, y no hay ninguna justificación para que ellas reciban un maltrato. Y eso es lo que yo trato de enseñarles a los varones, cómo se trata una mujer, hasta en el peor momento, porque en los momentos fáciles no hay ningún tipo de dificultad. Y a mis hijas eso. ¿Qué ustedes tienen que esperar de un hombre? Que no hay justificación de un maltrato. Ustedes merecen que el hombre la trate bien. Hay una obligación. Eso es una obligación. Ya lo que ustedes negocien, las reglas en la casa. ¿Qué es lo que yo digo? O sea, cuando tú vienes, Jorge, te damos una... Soy la... Bueno, que yo no sé para qué tú me invitaste. Él es el psicólogo, el tipo está... Mira, cuando terminemos todo esto, Ivi, dame tu gato, que tengo unos pacientes para referir. Mira, mira qué pasa. Hay un par de pacientes que te los quejas referir. Que Irving tiene una de las inteligencias emocionales para la crianza más preclara y efectiva que yo haya podido ver. Entonces, cuando se trata del trato que tú recibes, perdonando la redundancia por el se trata y el trato, cuando vamos a ver el trato que tú recibes, tú te encuentras con una muchacha que te dice, él me trata muy bien. No, pero es que eso no es... Es que eso no es una característica elogiable. Es que si no me trata bien, no está al lado mío. O sea, no te me vendas con que él es muy respetuoso. Es que si no eres respetuoso, no está al lado mío. Pero tú sabes qué es lo que pasa, jefa. Y esto, no sé si sería machista, tú y Murillo me dirán, pero yo creo que ya está llegando el momento en el que tú te encuentres que encontrar un hombre adecuado, respetuoso, por ejemplo, como Irving, que no sea un unicornio, que sea una normalidad. Porque encontrar un hombre con las cualidades, por ejemplo, que tú dices de Irving, no es algo que tú veas el día a día. Por ejemplo, yo... No creo. Yo creo que hay mucho hombre bueno, bien formado y con ese concepto de nueva masculinidad. Tú me dirás, Jorge. Creo que hay mucho hombre así. Mira, yo pienso que, Ámbar, pienso que el tema está el que hace más ruido. Exacto. O sea, el machista, el violento, el maltratador, el egoísta. Esa hace tantos ruidos que parece que son la mayoría. Pero Irving dijo algo que es real. O sea, a nivel de consulta, se hace eso hablar que nosotros tenemos un número de hombres que van allá diciendo yo vine aquí porque yo quiero hacer las cosas bien. Yo vine aquí porque yo estoy buscando ayuda para buscar la manera de ver cómo resolvemos las cosas. Y en materia de desarrollo del conocimiento, que nos hemos dado cuenta de que los padres necesitan participar más. Entonces, eso hace algo que dijo Irving. Dice, bueno, mira, dile al papá que venga y deja a la mamá por allá. Dile al papá que venga. Y van. O sea, y van. Cuando tú ves que las instituciones educativas, cuando la mayoría mandan a buscar al papá, van. Y eso te deja saber como las ganas de querer hacerlo bien, la manera como se están, se está involucrando. Tenemos una sociedad donde los hombres no saben ser papá. No saben ser papá. Pero hay una generación que está aprendiendo y quiere aprender a jugarse y a jugarse a papel. Yo creo que hasta con la presencia del padre, obliga a que exista un buen trato también. Eso que decía Ámbar, hay menos hombres que tratan mejor a las mujeres porque las sienten solas también. Y porque esas mujeres, cuando los hombres entiendan que las mujeres no se van a dejar maltratar, que la mujer siempre tiene a su papá al lado, van a tener obligatoriamente que ceder. Y si no se educaron así, van a tener que buscar orientación. Porque cuando tú llegas a una casa de una novia donde el papá siempre es el que te abre la puerta, donde el papá no es que te habla mal, pero donde el papá siempre está al lado de ella, donde el papá es el que te abre la puerta, donde hay un papá presente todo el tiempo, sabe que esa persona no está sola, que él tiene que tener un buen comportamiento para poder estar en esa casa, para que se le permita estar en esa casa, para que se le trate con respeto. Y él sabe que él tiene que respetar a esa persona obligatoriamente también. No, Zoyla, perdona, perdona, Zoyla. Yo creo que él tiene por ahí algunos cursos de psicología que él no lo ha dicho. Mira, eso que tú estás describiendo. Es así, es así mismo, así tal cual como lo dice. Cuando tú ves que hay un abusador que se conecta con una víctima, el padre de esa víctima o es ausente o es periférico o es maltratador. Mira, Kar, Zoyla. Aguanta ahí, déjame darle la bienvenida a Tommy. Dime Tommy. Porque dime a ver Tommy, esto tiene importancia, el Día de los Padres tiene importancia mercadológica. Mira, yo voy a dejar... Más allá de herramienta, media, cerveza, calzostiño. Yo voy a dejar que ustedes tres, que tienen una vasta experiencia en psicología, traten ese tema. Yo simplemente voy a limitar mi conocimiento al tema del mercadeo y datos, ¿verdad? De una comparación del Día de los Padres con el Día de las Madres. Ok, sí, por favor. Dime, dime. Comenzando... En estas circunstancias de pandemia, que el Día de las Madres fue difícil. Pero eso es otra cosa, porque eso es otra cosa difícil ahora mismo. Pero vamos a hablar un poquito de la historia de por qué el Día de las Madres es muy superior al Día de las Madres. Vamos a comenzar con fecha. Ahora, el Día de las Madres fue reconocido como un día especial en 1914, ¿verdad? Y 60 años después, fue ese que se reconoció el Día de los Padres. ¿Entiendes? Entonces, vamos a hablar ya de que le llevo una gabela de 60 años de mercadeo, ¿verdad? El Día de las Madres con el Día de los Padres. Independientemente de todo lo que ustedes estén hablando, que es muy correcto, vamos a hablar de la realidad histórica, de por qué el Día de las Madres ha sido más importante que el Día de los Padres. Comencemos con la psicología. Nosotros los hombres, por lo general, a medida que vamos avanzando en edad, nos volvemos un elemento decorativo. Nosotros vivimos en una sociedad más cercana, donde la madre y las abuelas son los centros de la familia. Cuando tú te vas a una reunión del Día de las Madres y el Día de los Padres, no es lo mismo, porque la madre, la mujer, es el centro, digamos, de la familia. Y esos son datos psicológicos, ¿verdad? Que explican que la atención de las mujeres es muy superior a la del hombre. De hecho, vemos tres caballeros aquí hoy. Ustedes saben que los abuelos muy viejos se vuelven casi un mueble, porque están viejos que nadie les hace caso, mientras que las abuelas no pasan igual, sino que las abuelas siempre están en el medio, siempre están haciendo algo y siempre están hasta cocinando, ¿verdad? Comenzando por esos dos datos. Espérate, 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 que ya te estoy viendo que te está metiendo en temas personales. No. Porque yo estoy haciendo un asopado en el día de hoy. Mira, o sea, abuela que hasta cocina, y yo estoy haciendo un asopado hoy. Eso personal. Bien, bien, está bien, está bien. Mira, lo otro es que históricamente, y esto lo estoy hablando con datos, no estamos hablando de lo que ustedes hablaban, que es el cambio de mentalidad y la nueva masculinidad. Recuerden que históricamente hay una mentalidad de que el hombre es el proveedor de la casa, sobre todo en grandes sociedades subdesarrolladas donde no hay mucha educación, donde lamentablemente todavía se piensa que el hombre es el proveedor y el hombre es el que trae el dinero a la casa. Eso ha hecho que esa mentalidad de regalos el día de las madres pase por el hecho de que el hombre es el que trae el dinero y la mujer trata de complacer al hombre de otras formas, una buena comida, una buena salida y cosas como eso. Ok, ok. Segundo, segundo, no podemos escapar a la realidad de que todavía, y estoy hablando de datos históricos, no estoy hablando del futuro, todavía en las casas donde trabajan ambos, hombre y mujer, todavía existen muchas áreas donde el hombre gana más que la mujer. Eso le permite al hombre tener más presupuesto para hacer regalos más cuantiosos y la mujer tiene presupuesto más limitado para poder regalarle al hombre. ¿Verdad? Eso es la parte de datos. Estoy hablando de datos, no me lo estoy inventando yo para que no me crucifiquen por ahí. Ok. Número tres, desde el punto de vista psicológico, y esto está estudiado en diferentes sociedades, nosotros los hombres no conformamos con otro tipo de regalos que no son necesariamente materiales. De hecho, se han hecho encuestas en diferentes países donde los padres, los padres, y dependiendo de la composición de la familia, si han divorciado, si no han divorciado, si están separados, si no están separados, los padres prefieren tiempo de calidad con los hijos y con la familia sobre un regalo físico, sobre un regalo que tenga que gastar dinero. Lo está diciendo él, ¿eh? Yo no, lo dice la data, yo no. Por eso lo aclaré al principio, ¿eh? Y número cuatro, nosotros los hombres somos más, y lo dice la data, y lo estuve analizando y me di cuenta que sí. A pesar de que la gente piense que no, regalarle a un hombre es un poquito más complejo que a la mujer, porque el hombre tiene gustos muy específicos. Si le gusta un ron, es un ron muy específico. Si le gusta algo, tiene que ser algo muy específico, ¿te entiendes? Y tiene que haber un conocimiento de causa muy profundo para regalarle a un hombre el Día de los Padres, que pasa por la mujer y los hijos. Entonces, todo eso mezclado que te estoy diciendo, para concluir, hace que el Día de las Madres se invierta de dos a tres veces más en publicidad que el Día de los Padres, y que el gasto promedio de regalo de la madre sea el doble que los regalos de los hombres. Fíjate, estoy hablando con data. Ok, voy un momentito a publicidad. Me queda un último bloque de publicidad. La conversación es súper interesante, pero antes, señores, tengo la información en mi poder. Tengo la correspondencia marcada con el 01-13-89 de fecha 15 de julio de 2020 del presidente Danilo Medina al presidente de la Cámara de Diputados solicitando un nuevo estado de emergencia, esta vez por 45 días. Ya venimos. Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria Ponte en forma y prémiate. Cada mes estaremos sorteando 300 mil pesos para que compres lo que deseas. Al comprar Svel, recibirás un boleto. Complétalo con tus datos y depósitalo en las urnas de las farmacias participantes. Para más información, síguenos en nuestras redes. Svel, rebajas sin sacrificios. Un producto de Laboratorios Alfa. Ya está disponible para ti toda nuestra programación. Live streaming desde la plataforma Roku. Búscanos en Roku como Sol TV y conecta con nuestro contenido. Sol 106.5 En todas las plataformas.